¡Muchas gracias! 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 Y quien le hace un detalle de su padre, empezó a la persona que me empezó a lo dijo a la suerte que tenía que estar en el trance y que también se se Boardó que llegue a a la ley de suerte. Quisieron que les ayudaron a di cuenta de sus placas y que querían abrir las páginas. Yohan Stoi, en el lugar donde Andrzej siempre está. Yianus Wieckasz, el basista, el Marek Kapun, el Estefan Machal y el Marek Pekarczyk, los orígenes de la música TSA. Hoy tenemos hoy conciencia para Andrzeja Nowaca, que es el hospital. Y para vos, obviamente, todo para vos, porque tú eres los más importantes. Yianus Wieckas Yianus Wieckas Chodzą, chodzą, ludzie po świecie, i z muczyjców się nie wiedzie. Tacy rani, tacy giepni, my wkupieni, czy straszeni. Chodzą smutnie, brudny, szepki, pełne wrażeń, smutne twarze. Yianus Wieckas Yianus Wieckas Yianus Wieckas Yianus Wieckas Yianus Wieckas Iianus Wieckas Yianus�� Yianuswieckas Yianusríc Yianuswieckas Yianus Gates ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!